Ok, 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 por ahí está La licuadora, andate Acándome paseando Por todos los con Acándome paseando Por todos los con Yo me encontré una chica Allá en el burro Yo me encontré una chica Allá en el burro Quieren saber su nombre Lo han de saber Quieren saber su nombre Lo han de saber Ella se llama Eva Esa mujer Ella se llama Eva Esa mujer Ay, llévate mi vida Te quiero tanto La lleva de mi vida Te quiero tanto Canto voy pa' la sierra Yo no me aguanto Canto voy pa' la sierra Yo no me aguanto Yo quiero mucho a Eva A la licuadora Yo quiero mucho a Eva A la licuadora Pero a la que más quiero Es mamá aurora Pero a la que más quiero Es mamá aurora Pueba Y Pueba Día roz Ay Eva de mi vida, te quiero tanto Ay Eva de mi vida, te quiero tanto Cuando voy pa' la sierra, yo no me aguanto Cuando voy pa' la sierra, yo no me aguanto Yo quiero mucho a Eva, a la licuadora Yo quiero mucho a Eva, a la licuadora Pero a la que más quiero es mamá Aurora Pero a la que más quiero es mamá Aurora Y es verdad que quiero más a mamá Aurora ¡A la licuadora! Y esto se baila ya en la tierra del sabor Barranquilla guerrero A ver a qué hora se animan los amigos de la lechuga ¿Por qué no me vinieron a ver nada más? ¿No me vinieron a bailar? Órale pues Vamos a seguir bailando y vamos a mandar otro tema con cariño Para toda esta gente bonita Toda la gente de aquí de las ramaditas A ver que se vea ese ánimo ¡Juarel Alejo! Otro de los temas para bailar y esto dice ¡Juarel Costeño! Te diste sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Te diste sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Cuarare, 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 cuarare Te diste sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Te diste sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Cuarare, 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 cuarare ¡Ale Ricky! ¡Ale Ricky! ¡Ale Ricky! ¡Ale Ricky!